Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César López. Bienvenidos a este canal en un intento más de regresar con una cotidianidad importante y una frecuencia de videos. Espero lograrlo. Tengo mucho trabajo. Ustedes saben que estoy emprendiendo un negocio nuevo, que tengo cuatro meses de emprendedor al 100% y ahora todos mis ingresos dependen a ese proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estamos en un tiempo libre. Les quiero compartir un recuerdo muy bonito porque mientras estaba trabajando empecé a echar de menos a Costa Rica, pero en específico un lugar que a mí me llenó de amor. Siento que es el tico más noble. Me voy a atrever a decir esto, aceptando las consecuencias que esta declaración me traiga, pero es que el tico de Isla Venado, amigos. Isla Venado, perdón, es una isla que está en el Pacífico. Una isla que comprende del territorio de Punta Arenas, que creo que está más pegada a Punta Arenas que de Guanacaste y que es maravilloso. Es maravilloso el tour. Desde que estuve en Punta Arenas y me fui en el ferry hasta Isla Venado, fue un tour maravilloso. Llega mucha gente a turistear luego por estos barrios. Y el tico específicamente de esta isla es maravilloso. Es un tico tan noble, tan abrazable, tan humilde, tan trabajador. Es un tico que es demasiado trabajador a pesar de que haya temporadas muy complicadas. Yo les pido de verdad mucho porque Isla Venado es un lugar que actualmente le está apostando mucho al turismo, amigos. Me encantaría que tú te dieras la ida, que te dieras la oportunidad de una ida, de un desconecte. Desconéctate de tu realidad y vete y piérdete a Isla Venado. Te lo súper recomiendo. Yo estuve en esa ocasión por una invitación de mis amigos de Zona de Piratas. Es un lugar fenomenal. Tienes cabinas para quedarte a dormir ahí. Tienes un restaurante espectacular. Un bar también espectacular. Zona de Piratas es un lugar totalmente acondicionado a esta temática de piratas del Caribe, ¿no? En esta ocasión son piratas del Pacífico. Y magnífico. Yo conocí a varios ticos de ahí. Estuve justo enfrente. No recuerdo cómo se llama este lugar. Pero ahí estuvimos en el bar de Zona de Piratas riquísimo. Estuvimos cenando y todo. Me iba a hospedar ahí con mis amigos de Zona de Piratas. Y enfrente estaba, si no mal recuerdo, la terraza o el mirador o algo así, que es un karaoke. Le mando un saludo a la señora, que no me acuerdo su nombre, a la señora y a su hijo. Pero ellos... Estaba cerrado. Ese lugar, ese lugar, ese día no habrían. Creo que era martes, una cosa así. Pero, pues, llegué yo, mexicanito ahí perdido, buscando una birra. Dirían los ticos, una birra, ma. Una birra. Yo tenía muchas ganas de cantar. Este... Y me dijeron que ahí estaba especial para cantar. Mis amigos de Zona de Piratas me hicieron el favor de hablar con la señora para que abriera el lugar. Entonces, bueno, llegué acompañado de mis amigos de Yaguá, de mi tío Rey. Nos echamos una cervecita y nos pusimos a cantar. Nosotros solos, nada más, empezó a llegar gente de ahí de la zona. Así como que, uy, qué raro que están abriendo, ¿no? Llegaron. Güey, me llenaron de cervezas. Platiqué mucho con muchas personas. Lloré. Güey, ya sé que es demasiado fácil que yo llore. Pero, güey, platicando con gente ahí... Ay, güey, me encanta recordar porque me acuerdo específicamente que hablaba con la gente sobre el patriotismo, ¿no? Y todo lo que me mueve a hacer estos videos. Que me encanta y me siento tan identificado con la patriática. Entonces, se les llenaban los ojos de lágrimas a muchos de ellos. Me acuerdo perfecto. Y el tico de Isla Venado, para mí, en ese momento se ganó. De hecho, subí una historia, nada más que estaba un poquito borracho. Solo un poquito. Donde dije, amigos, el tico de Isla Venado es el mejor tico que existe. La borré por miedo a que se ofendieran otros ticos de otras partes, obviamente. Y porque también no me veía de la mejor manera. Les digo que estaba un poquito tomado. Pero, güey, sí lo sigo manteniendo. Si no quiero asegurarlo de que es el mejor tico que existe en la vida, pues no. Pero cómo me cae bien el tico de Isla Venado. Te digo, alguien tan noble, tan trabajador. La pasé padrísimo. Me dieron un tour. Es una isla donde te recomiendo mucho. Y les decía... Es que siento... Perdón, ¿eh? Hay veces que siento que me pierdo porque divago. Y esto es un video sin guión. Estamos platicando tú y yo. Entonces, perdón si luego me voy y luego vengo. Perdón. Esto es una plática, ¿no? Regresando al tema de la infraestructura. Del tema del trabajo. De lo que viven los ticos en Isla Venado. Le están apostando ahorita mucho como al tema de turismo. Que llegue todo Costa Rica y todos los extranjeros de la vida a este lugar. Porque van a empezar a hacer cosas bastante interesantes. Apostándole al turismo. Que lleguen a relajarse. A dormir. Y abrir los ojos. Y tener el pacífico a tus pies. Demasiada tranquila. El agua ahí. Especial también para conocer. Y para ir con tus hijos. Con tu familia. O bien desconectarte de tu rutina. Si eres soltero, vete. Y ahí te vas a echar unas birras. Ahí enfrente de... En este karaoke. Conocí también a un carnal que tiene unos departamentos ahí. No recuerdo tampoco su nombre. Pero al día siguiente nos invitó a ir a su alberca. Tiene una alberca. Bueno, eso sí. Tienes que subir como 50 mil escalones. Pero, güey. De verdad maravilloso. Es un lugar imperdible. Una isla espectacular. Tienes buenas opciones de comer. De hospedaje. De diversión. Porque te digo. Ya están implementando atracciones turísticas nuevas. No sé qué tan caro salga la realidad. Este tour. Pero que se los recomiendo. De verdad. De todo corazón. Se los recomiendo. Insisto. Un lugar para ir y perderte la rutina. Desconectarte. Algo totalmente nuevo. Queda muy cerca de Punta Arenas. Y lo disfruté. Como no tienen ustedes una idea. Desde que estaba en el ferry. Yo ya iba con toda la intención. Y sí. El tico ahí. Es el más humilde. El más noble. Trabajador. Amoroso. Yo la pasé espectacular. Se los quería compartir. Porque luego siento que. Que. Pues no lo había platicado. Lo externeé. Como les digo. En alguna historia. En Instagram. Que por cierto. Los invito a que me sigan. Pero. Acá en YouTube. Creo que no. Y les tenía que dedicar un video completo. Específicamente. A este tema. A Isla Venado. Los invito de todo corazón. A que asistan. Que conozcan. A mis amigos. De Isla Venado. Y si tú eres de Isla Venado. Te quiero mandar un abrazo. Probablemente no te conocí. Probablemente sí. Si te conocí. Fue un placer estar contigo. Y si no. Voy a regresar. Y me quiero conocer. A todo Isla Venado. Me parece que eran. Conocí también sus escuelas. Me parece que eran alrededor de 500 personas. Las que viven aquí. No me quiero equivocar. Las escuelas albergan alrededor de 150 niños. Más o menos. Tiene un abarrote. Es muy grande. Lo conocí. Fui a las dos escuelas. Fui a una playa. Y como que no es tan recomendable. A una de las playas. De un lado. Meterse. Ahí no me metí. Hay muchos lugares padrísimos. Ahí la verdad. Y están metiendo cada vez más cositas. A la gente que le guste. Treparse a la banana sin albur. Que el bungee. Que cosas así. Como que al menos eran los planes. De empezar a implementar cosas. 100% turísticas. Para aquellos que buscan ecoturismo. Pero sí. Yo la pasé fenomenal. Hay mucha gente luego. Si tú estás viendo este video. Y no conocías. Ni siquiera que existía Isla Venado. Coméntalo. Coméntalo. Y dime César. La neta yo ni siquiera sabía. Muy probable. Y tal vez si lo habías escuchado. Pero no tenías. Pero nada de idea. De este lugar. Espero que les haya gustado esta plática. Una plática breve. Recomendándoles un lugar. Por si no tenías plan de fin de semana. Ahí está. Te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Pura vida. Les mando de verdad. Las mejores de las bendiciones. Quiero ser mucho más frecuente. Con esto de subir videos. Espero. Espero ser un poco más frecuente y constante en mi faceta de YouTuber. Cuídense mucho. Y sí, amigos. Estoy en otro estudio prácticamente. Cambio. Cambio de fondo cada seis meses. Mi ansiedad, amigos. ¿Qué les digo? La ansiedad me tiene agarrado de los... 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 La ansiedad me tiene agarrado de los...